Venganza final del hijo de Carmen Borrego contra su madre por grave escándalo y estafa en Telecinco. Última hora, filtrado por el medio Informalia, varios medios ya confirman la noticia. Tanto José María, el hijo de Carmen Borrego, como Paola, su actual mujer, se encuentran no solamente rompiendo todo tipo de vínculos con Carmen Borrego, sino que además estarían pensando negociar una entrevista exclusiva donde dejarían a Carmen Borrego en muy mal lugar. La tildarían de mentirosa por haber no solamente contado el embarazo en apenas un mes de gestación por parte de su nuera Paola, sino que además estarían pensando incluso en hablar de más temas familiares que no dejarían nada bien parada a Carmen Borrego, empezando por la pérdida de custodia, que como bien sabéis, pues Carmen Borrego sufrió un problema muy grave durante su separación con José María Almoguera, el que fuera su marido, y de hecho su hijo se puso de parte del padre hasta el punto en el que el padre decidió formar una vida con el hijo y con la otra hija, con Carmen, hasta tal punto en el que Carmen Borrego no recuperó la custodia de los hijos hasta pasados unos años. Podéis imaginar la clase de madre, el esperpento de madre que puede haber, cuando vendes a tu hijo, vendes a tu nuera, vendes a tu nieto o nieta, que todavía ni siquiera se ha formado porque tiene un mes de gestación, y me parece terrible esta manera que tiene de hacer cajas con absolutamente todos los temas. Yo creo que es algo, sin duda, que está haciendo mella en Carmen Borrego, y de hecho la exclusiva de Informalia apunta a lo siguiente, dice El problema con su hijo por culpa de los audios de su nuera y la posterior exclusiva, en la que anunciaba que iba a ser abuela sin la presencia ni la participación de los protagonistas, ha generado tantos disgustos que se ha pasado noches llorando y sin dormir. La menor de las hijas de María Teresa Campos no entiende cómo han podido llegar al punto en el que se encuentra actualmente con su hijo, quien no le habla, no le coge ni siquiera las llamadas de teléfono, y por supuesto no se ven. José María se encuentra del lado de Paola, de su mujer, y defiende a su esposa a capa y espada hasta el punto en el que le da igual perder todo tipo de relación con su madre. Dice, no perdona que siguiera adelante con la entrevista a pesar de haberle pedido que no lo hiciera, y que además luego fuera a sálvame en contra de su opinión, y mucho menos que permitiera que en el programa les insultaran y les persiguieran micrófono en mano a él y a Paola, perturbando su vida cotidiana. Atentos porque ahora viene el logordo de la cuestión, y es que Carmen Borrego está temblando porque lo que más pánico le da es que José María conceda una entrevista exclusiva en otra revista, que no sea lecturas, que es justamente la que ella ha elegido para dar esta buena nueva del embarazo, y que encima la pongan a parir. Dice, esto le fastidiaría mucho porque se lo reprocharían desde esa publicación y la dejaría en muy mal lugar. La situación recuerda en gran parte a la que Carmen Borrego vivió cuando se separó de José María, quien, bueno, su hijo se posicionó del lado de su padre. En ese momento actuó igual haciendo a su madre de culpable. O sea, imaginaos cómo está esta señora para hablar de la vida de los demás cuando tiene en su casa un percal alucinante, no solamente con el hijo sino también con la nuera, y no solo esto sino que además se ha filtrado que le han perdido la custodia, o sea, es que perder la custodia y que en esos años un juez le diera la custodia al padre era muy complicado porque a día de hoy bien sabéis que el ordenamiento jurídico contempla multitud de situaciones posibles y, de hecho, la custodia compartida es actualmente lo más solicitado y, de hecho, lo más demandado. Pero en aquel momento, hace ya casi 25 años, obviamente el asunto era muy diferente y, bueno, molesta incluso saber que Carmen Borrego perdió la custodia porque muchos no saben qué tipo de vida era el que llevaba para que un juez decidiera arrebatarle esta custodia. Ella siempre atribuye que la pérdida de custodia fue determinada precisamente porque ella se marchó con los hijos de vacaciones y que, bueno, en ese momento José María Almoguera, su marido, pues presentó una demanda donde pedía realmente tener a sus hijos con él. Así que esta es la última hora. Parece ser que Carmen Borrego necesitaría incluso ayuda psicológica para superar este duro trance que está viviendo y que la nuera Paola le está quitando el sueño hasta el punto en el que el hijo, José María, no quiere saber absolutamente nada de la madre y negocia hacer una exclusiva donde ponerla a parir por todas las desvergüenzas de esta mujer que vende a absolutamente todo el mundo. Porque no tienen perros, porque yo creo que si tuviera perro también lo venderían. Así que no sé qué os parece, como siempre vamos a abrir debate en comentarios, suscribiros al canal, por favor, que es súper importante y completamente gratuito para informaros de todas las noticias de última hora y nos vemos con noticias tan interesantes como esta.